Hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición para el canal. El personaje de Loki se volvió tan popular desde su ingreso en el UCM en el año 2011 y en 2012 siendo el villano de los vengadores. La serie de Loki terminó teniendo el estreno de Marvel más visto en Disney Plus hasta ahora, superando a WandaVision y a Falcon y el soldado del invierno. Según Deadline, una compañía de audiencia llamada SambaTV informó que Loki fue visto en 890 mil hogares en los Estados Unidos, que fue lo suficiente para hacer la audiencia más grande en los Estados Unidos para el día de estreno de cualquiera de los programas de Marvel en Disney Plus. Y aunque el crecimiento de las suscripciones a Disney Plus en general se han disminuido considerablemente desde el trimestre anterior, el número de espectadores del primer día de los programas de Marvel han aumentado constantemente. WandaVision comenzó con 650 mil hogares, Falcon y el soldado del invierno subió hasta 759 mil y ahora Loki ha continuado con esa tendencia ascendente con 890 mil visualizaciones. Claramente el creciente número de hogares que sintonizan el primer día prueba que la serie de Marvel en Disney Plus está creciendo en impulso, afirmó SambaTV. Una cosa que hay que considerar es que los números de SambaTV no figuran el panorama completo, no incluyen las visualizaciones en teléfonos móviles, lo que en estos tiempos está dejando una gran cantidad de visualizaciones sin contabilizar. Otro detalle que hay que considerar es que SambaTV cuenta una vista como algo que dure más de 5 minutos. Algo similar ocurre cuando Netflix da a conocer sus métricas de visualizaciones, con pocos minutos ya cuenta como vista. Sin duda, Loki es una serie que llamó más la atención incluso más que WandaVision desde que se anunciaron las series de Marvel en Disney Plus. Una cosa más antes de terminar con el video, tengo que decirles que estamos tan ansiosos, bueno estoy también tan ansioso de ver el tráiler de Spider-Man No We Home que hasta soñé que iba al cine a ver cualquier película y le preguntaba a uno de los trabajadores si ya tenían el tráiler y me dijeron que sí y que salía esta semana. Obvio, solamente fue un sueño y soñar no cuesta nada, la verdad estuvo divertido porque amanecí con una sonrisa en mi rostro. Saludos a Frank, Jesús América y la Galería del Infinito. Si te ha gustado este video déjame tu like, comenta y comparte ya que eso me ayudaría muchísimo que el canal crezca y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en una próxima. próxima edición para el canal.